Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cinta, hasta la plata, con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pasa y la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Tiremos la plata, yo gasté una mamá Con una como usted, yo loco como a tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú me medicinas sin ti me enferme Venga y le perco, trae y me viola que nadie lo...